Las constituciones y en particular la constitución argentina son el resultado de la historia común de un pueblo a la vez que dan el marco político para el desarrollo de una nación. Esa historia común nosotros la vemos reflejada en la división de poderes o en el hecho que la constitución fija el sistema federal como modo de gobierno. El marco político es el que se encuentra en el capítulo Declaraciones, Derechos y Garantías que abre nuestra constitución. Porque las constituciones son como témpanos, los capítulos, los artículos son la parte visible. Lo que no vemos y que lo sustenta son principios filosóficos como la libertad o la igualdad que presiden a nuestra constitución.